Si no hay reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que no haya elecciones generales en septiembre próximo. Esa es la postura de representantes de organizaciones de sociedad civil de Huehuetenango, que durante una conferencia de prensa este viernes, dejaron claro que es mejor aplazar las votaciones si el panorama no cambia. La medida obedece a que muchos de los funcionarios señalados de corrupción buscan su reelección. Un ejemplo de ello, aseguran, son los diputados del Partido Libertad Democrática, renovada líder Mirza Arriaga y Luis Chávez, quienes tienen ya un juez pesquisidor por varios delitos. Los inconformes señalan que no hay condiciones adecuadas para que el país celebre elecciones sin antes el Congreso de la República pueda realizar las reformas a la ley, donde se pide principalmente porque no haya reelección de alcaldes y diputados, además de frenar el transfugismo. Aprovecharon para brindar todo su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el Ministerio Público, a quienes demandan más acciones para que todos los señalados de hechos ilícitos vayan a la cárcel.